Beida, Beida Beida, Beida La vestida en verde Como te lo vas a casada con Pepe No llores beida Ni tengas la vina El día de Chabal Te mandaré da fina Bebito, Bebito Cómprame un sisi Cuando tenga un niño Le nombraré mi sisi Porque llora el niño Por una manzana Si llora por una Yo le dare dos Una para el niño Y otra para vos Una para el niño Y otra para vos Y otra para vos Beida, Beida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!